Chalet Una chica plástica En la disco y ya se volvió En la pista de esa pasada Aquí el último día Aquí con todos estos muchachos vacilando Me ven que el tío ha tocado No quiero saber más de paniceo En la pista de esa pasada Estamos ready para la calle 8 Tiene CD todos ready Están todos ready Están todos seteados Mando los shout out para la gente allá en Boston En Boston un saludo a esa gente de Boston Estamos aquí el Corillo representando Sassy, Sassy Explotado a todo el mundo Aquí el coro South Phoenix Calle 8 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Oye Corillo Mira por toneladas Ta grabando Jody Lanz Hey yo, it's your boy Dro, you know how we doing, honing down M.I.A, Calle 8, 2008, Dinky Long Music, you know how we do, Miway, I see you, kid. La Calle 8, traficando, traficando, NT Music, NT Music también, de Boston, papi, dando la promoción bien dura, papi. Ya lo tienes, ya lo tienes. Dígale, dígale algo. Cuba, 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 Cuba. Dale, papi. Gracias, papi. Dime, dime, díle algo. Aquí, dándole promoción. Comiéndole la mente a esta gente, que para que ponga la música. ¡Vamos en Cirillo! ¡Dinky Long! ¡Gracias! ¿Está listo? 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 Bueno, mi gente, estamos aquí en Miami, gozando con Dinky Long y NT Music. Miren para allá, como usted está aquí. Este es un algarabí increíble. Estamos repartiendo los demos nosotros. NT Music. ¡Dinky Long! ¡Dinky Long! ¡Dinky Long! ¡Dinky Long! Así que... ¿Ah? La gente de Boston. ¡Un saludito a Boston! ¡Boston! ¡A todos! ¡Oh, Casolo! ¡Mapito! ¡Mera! ¡Oye, el nene! ¡Saludito a Casolo y a Mayriquari, que es el hombre que nos hace las mezclas! ¡Es bueno! Y nos siempre tiene adelante. Y a mi panita de corazón, que es mi compañero de trabajo. Edwin, que sabe que lo extrañamos un montón. Así que... ¡Boston! ¡Vamos por encima, papá! Y se me paran los pelos. ¡Tú me excitas, mi amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú me excitas, mi amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú me excitas, mi amor! Me pongo el pelo, me tienes trastornado. Y del primer momento yo me he enamorado. Te veo perreando, te veo sudando. Tu piel brillosa, que arrimo el mambo. Chocó el latito, maneja toda tu cintura. Déjame ver toda tu hermosura. Noche perfecta, llena de travesuras. Estamos sueltos. Vamos a meter locuras. Estás bien suelta, yo estoy bien suelto. La boca con cranberry hacía un defecto. Riga, te sientas cerca y te pido un beso. Estamos con Alberto, el docito aquí de la calle 8. El vacilable. Yo soy el padre del pianista de Shakira. Y el director... ¡Shakira! ¡Sakira! 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 ¡Sakira el primo de Shakira ahí! ¡Grande y no está loca! ¡El papá verde! ¡Johé, espera acá! ¡Johé, espera acá! ¡Johé, espera acá! ¡Johé! 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 Dile algo. Dile algo ahí, está grabando. Dile algo. Ok. ¡Felicidades a este muchacho! Ojalá llegue donde está mi hijo que está con Shakira. Ahí, papá. Que Dios los bendiga. ¿Dónde estamos? 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 No, no. Quiero preguntar, amor, si tú estás cansada, porque no olvides de cuando llegue la mañana, hasta la noche, eso quiero saber. Escúchame, tú sabes que por siempre te amaré. No me aromas ni tú, me always think of you, si no te tengo activa mi intento, si tú. Yo te veo yo a veces estar, viviendo yo como tarot palú estar. Si tú sabes bien, yo te digo si feliz, que más importa, lo podría decir que yo sin ti no quiero continuar. Yo te amo, por el sol, por el sol, por el sol, por el sol, por el sol. El bicho papi. I'm wearing my nigga, Sanki Panki nigga. El bicho papi. Grabando. Ella Minimo se llama Rosa. Sí, Randy, dile. Oye, la nota loca. Oye, papi, oye, en Boston esto es lo que hay que hacer. Tú ves a esta gente, mira qué cosa más cabronadón. Dámelo un close-up a eso. Esos son pinchos, gente de Boston. Aprendan a ser malditos pinchos. Esos son pinchos. Lo que ustedes hacen son de carne fina. No me gusta. Oye, tiralas aquí, aquí, aquí. Oye, aquí estamos con Don Pedro. Pero háblame usted, ¿cómo usted procede con pinchos? No, aquí, ¿cómo que no? Claro, ya lo me quedan, me duelen soltarlo. Pero tengo que soltarlo. No, boludo, mira. Ese es el CD mío. Y el Dinky, dale uno a otro. Dinky, dale uno a lo tuyo, Dinky. Dale uno a otro. Y largo ahí, Carlitos. Mira, papi, estamos aquí con la gente de La Habana Street. En la Castro Avenue. Así que, vuéltesen bien, Boston. Mira, estamos con la gente de Cuba gozando, vacilando. La he pasado súper bien. No lo puedo creer. Tremenda experiencia. I love it. I love it. De Colombia. Oye, estamos con la gente de Medellín. Y la gente de Cali. Y la gente de Nicaragua. No sé qué pueblo, pero Nicaragua es lindo también. Así que, mira aquí. Mira para allá. Familia de Nicaragua. Papi, aquí, Calle 8. Miwe, Nt Music, Dinky Long. Drove, El Corrillo, ya. Tú sabes, Fran, Grandi, La Noca Loca. Aquí, yo, we gave away man CDs today, man. Man CDs. We have more than a thousand, almost two thousand CDs between Nt Music and Dinky, man. Look, all them people right there, look. We all helped. Everybody helped in. Ya tú sabes, papi, Calle 8, Mewe. I like the way you're into the party. The way you're smiling, your jeans fit your body. The sexy way that you're looking right at me. Let's be honest, you will soon be right beside me. I like the way you're into the party. The way you're smiling, your jeans fit your body. The sexy way that you're looking right at me. Let's be honest, you will soon be right beside me. ¿Cómo you gonna start this? Me say you're looking at me Cause me know you want this Me know you want this You keep on looking like you wanna take a bite You stuff your body right If you come and stay the night Así que vente, man Aguádate lo que deseas Pero explícate cómo lo hago pa' que sepas Mi forma de amarnos como un gentleman Parciendo huesos hasta hoy le comienza So mamita, ponte cerquita Praise yourself, pero ponte esa tita Que es pretty soon Me give ya, me give ya So mamita, ponte cerquita Praise yourself, pero ponte esa tita Que es pretty soon Me give ya, me give ya Yo, yo Quiero bailar contigo toda la noche Quieren que te niggas a mí toda la noche Tenguilante va a coger esta noche